ALEK Muy buenas tardes señores casajeros, disculpen la molestia. Yo y mi hijo estamos viviendo en la calle y no tenemos donde estar. Lo metés del 20, decimos abajo desde ese reparto. Llegamos para ayudar, con una moneda con 5, 10 y estamos con los que pueden ayudarnos. con su colaboración con su compañera de riqueza que se le defiende para hacer una casa para hacer así para ganar esto para poder comer y ya gracias por el viaje que Dios los bendiga 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 que Dios los bendiga